¡Suscríbete al canal! Hice el doblaje latinoamericano Versus el doblaje español, castellano ¿Vale? ¿Qué es lo que pasó? Me puse a ver todos los idiomas o muchos de los idiomas que hay actualmente En el juego, como por ejemplo el japonés El portugués, el ruso, estuve viendo unos cuantos Bueno, de hecho el ruso creo que no lo vi en ese vídeo Pero bueno, ayer se me ocurrió la idea de meter El idioma y el menú Y todo exactamente, directamente todo el juego En otro idioma ¿En qué idioma? Pues como estáis viendo en japonés La verdad es que es súper chulo, la verdad es que es una experiencia bastante Guay, bastante divertida Tengo que decir que mis respetos a los dobladores japoneses Porque el resultado es Canalita, vais a verlo ahora, bueno vamos a ver una partida En este caso para probar todo Vais a ver que cambia tanto la tipografía, es decir cambian todas las letras Y yo no soy de idioma, ¿vale? Que es más que normal, sino el tema de que cambia todo Hasta mi nombre caramelo se ve escrito diferente Como mucho más gordito No sé muy bien por qué, pero bueno han cambiado la tipografía En este caso en japonés, pero os lo digo Desde aquí decir que Prefiero totalmente el doblaje en japonés Antes que cualquier otro, vaya pasada Así que, mi gente, tengo más vídeos con diferentes idiomas De hecho tengo también el de portugués Y el de italiano El de italiano la verdad es que es bien bonito Pero bueno, si en este vídeo llegamos a unos 4.000 likes Ahora veremos estos vídeos que os acabo de comentar Sin más, un placer, espero que guste muchísimo este videíto Con todo en japonés Las voces son increíbles La potencia, la fuerza que te da Coño, es que te motiva simplemente por decir Voy a reforzar Tal cual, pero en japonés es de locos Me quede un placer Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! Por cierto, que se me olvidaba Hoy día 28 hay un sorteo para suscriptores De hecho, cuando estéis viendo este vídeo Estaremos ya en directo, ¿vale? Para suscriptores 5 Battle Pass Para 5 ganadores más Un élite de Resident Evil de Zofia ¿Vale? Para suscriptores Hasta ahora Sí, pero el otro, en serio, varias No sé, el chino mandarín Pede ser ¡Hostias! ¡Van hackeado! ¡Qué guapo! ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Mira cómo se ha ido el menú, tío! ¡Uh! ¡Qué guapo, tío! ¡Zofia! ¡Mira, tío! ¡What the fuck! Ya está, ahora sí que juego bien, tío Ahora sí ¡¿Qué por aquí?! ¡No lo sé! ¡Arigato! Tío, tengo que aprender más palabras en japonés No sé qué le doy Dios, está guapísimo, ¿eh? ¡Oh! Si es que encima, mira ¿Sabéis que esto es mi nombre en japonés? Creo que es japonés Sí, lo busqué yo Lo hice yo Este es japonés Pone caramelo Caramelo Entonces, nos toca aprender Nos toca aprender japonés, gente Dios, qué guapo, tío ¡Ojo! Konnichiwa No, mola, tío ¿Los números son diferentes? ¿Así se escribe cero en japonés? Te imaginas exactamente igual ¿Sabes? ¡Hostias! ¡Uf! Se me complica ¡Madre mía! ¿Qué? O sea, es que está todo como, no sé Alargado, ¿verdad? Mira todo esto, tío ¿What the fuck? ¿No recuerda como cuando visteis por primera vez La película de Predator? O Alien vs Predator Y salía ahí la La tipografía de Predator Pero igual, ¿eh? Ahora pon la región del juego en Japón Para la experiencia definitiva La verdad es que sí Podríamos ponernos en Japón Bueno, había pensado yo en hacer esto Pero, joder, mola bastante Otra vez, el juego me lo sé ya de memoria Por lo que no pasa nada, ¿sabes? Sí, a ver las opciones ¡Mira! Evidentemente, me estoy sorprendiendo Y no sé por qué ¿Sabes? Porque es en plan, coño Si lo pongo en japonés ¿En qué idioma esperaba que se pusiera? ¿En indio? No, pues en japonés Voy a subirle la voz al diálogo, tío Era este El diálogo era Este ¡Ojo! ¡Madre mía! Mira, los primeros suscriptores Que ya han aprendido japonés, tú ¡Ojo! ¿Qué van ahí? Ya está Se ve guapo, ¿eh? ¿Verdad? Pues en verdad Podríamos hacer Un videito con cada cosa Realmente En plan, con qué idioma, ¿eh? A ver qué Las voces Cómo las dicen No sé, ¿sabes? En plan, en este caso ¡Jibio! Y es que lo hacen como Y se ha dicho que Bueno, que vamos En contra las bombas, ¿sabes? ¡Rubio! Mira, este Este es el idioma Creo que es este Sí, sí Diré que es este ¡Ah, pero! Bonito Sí, los nombres Si os dais cuenta No son diferentes De los nombres, gente Ha cambiado la tipografía De los nombres, ¿verdad? Sí ha cambiado Mira De normal no son así los nombres Vale, pues toca calentar un poquito En la primera partida del día Por favor No me maten, perros Están Arribota, wey Pues vayamos para arriba ¿Sabes qué es lo malo? Que esto lo podría haber hecho Bueno, podría haber hecho así, no La gente me dice Caramelo Eh Pues muchas gracias Mando Welcome, welcome Muchas gracias Mando, tío Muchas gracias Que suscriptores me dijeron Que esto lo podía hacer Con los comentarios en En las partidas Pero, ¿qué pasa? Que los personajes en las partidas Apenas comentan En cazos terroristas Los personajes en Arriba, tío En las partidas sí que comentan De hecho, en cazos terroristas Comentan entre ellos ¿Sabes? En plan, se contestan Y preguntan entre ellos Vale, vamos a entrar Este va a entrar ya Vale, si este está adentro Me lo meto yo también con él Vale, el último es Ay, mierda Lagueo Claro, estamos capo Marigato Hostia Me reboto Nice, eh Highest Mira, mira Qué guapo La skin de Resident Evil Decime palabras en japonés Gente Así las puedo En plan Yo saber Y ¿Estáis seguros De que estoy cambiando Realmente El volumen de los diálogos? Porque se escucha Muy bajito Igualmente, ¿no? O sea, me molaría Que se escucharan más alto Igual estoy sordo, tío Puede ser Sí, sí Vale, ¿es este el sonido? Es este, ¿verdad? Es el tercero, ¿verdad? Nani Nani Solo soy arigato A ver Ok, Google Dime una palabra en japonés Coño, pero dímela Y me pone una palabra, ¿sabes? En plan, dime Y me pone una palabra Joder, me la ha traducido A la japonesa directamente Qué máquina En mi móvil, ¿eh? Pasa que no es lo que yo quería Pero bueno Doro No pasa para ti Galleta Rica Doro Y ya no me acuerdo Ni qué era eso ¿Sabes? No sé de memoria del juego Pero se ve que no Doro Bueno, puedo saltar A ver Oh, mira Ah A ver Ok, Google ¿Cómo se dice caramelo En japonés? Aquí, lo tengo aquí Lo tengo aquí Ahí Espérate Tengo volumen bajo, tío ¡Ah, qué tal! No ¡Hostia! Bueno, coño No pasa nada Sí, nos pasó algo tremendo Se me desinstalaron los juegos Coño, pensaba que había dicho Que se me han perdido Me han robado la consola No, se me han desinstalado Ya ves tú Oh, bueno Oh, coño Hay que ser positivo en la vida, ¿eh? No me tiréis ¿Cómo se dice caramelo en japonés? ¿Pero si eso es inglés? Candy, dice El perro ¿Cómo va a ser candy? Que ha suenado feo Candy es caramelo Pero en inglés Y me dice candy ¿Se dice igual? Candy Pues muy bien, ¿no? Muy guay Es muy potente, ¿eh? O sea, es muy potente Como suena, tú ¿Cómo hablan tú? Aquí los mijos Vale, tenemos aquí la noche dentro, ¿verdad? Vale, mismo sitio Vale, se han funado a ese Ha sido un principio de una valquiria Candy Cúreme ese perro Trata aquí, mijo Cuidado, mijo ¿Dónde vas con eso? Te va a hacer daño, hombre ¿Cómo se dice trono en inglés, tío? Of throne Green of throne Otra, sí Claro, es que este me hace Te digo Mete mucha presencia, ¿eh? Que no es coña Es que queda muy bien, tío Esta vista vale El tonto está abajo Puede estar, ¿no? ¡Hero, Inna! Tengo justo aquí, tío Me tengo que cambiar de lado, tío Segundo dicho Bueno, pero De otro lado Vale, he cruzado por aquí, gente Ahí está Vale, para que pueda cambiar Uh, esta también está abierta Qué pena Tenemos que aguantar un poquitito Oh, así es la comida Vale, son dos para cinco Y deberían salirnos, ¿vale? Quedo justo aquí Vale No viene nadie para aquí, ¿eh? ¡Hari! ¡Hostia, qué emocionante! ¡Hari, tío! No da tiempo, tío No da tiempo Pensaba que quedaba más tiempo Eso es el hipo ya, tío Es que me hace Se escucha muy guapo, tío Da... ¡Uf! Rebuena la voz de Sofía Como el personaje No, te lo digo Es que da como una presencia, tío Como una fuerza A los personajes La voz esta, tío Que te cagas, ¿eh? ¿Esto qué es? A ronda 3, me imagino, ¿no? Sí ¿Veis? Mira, la tipografía Está toda cambiada, tío Qué bueno esa Una bonita experiencia Vale, vamos a coger Esto es ¿Guarderías esto? Sí Vamos a coger un Rook Abrimos rotación con... Ok, mira Granada de impacto Bonito Me gusta Me gusta Así que Red Drone En japonés Se pronuncia Duron Duron Qué guay, ¿eh? La voz de Sofía parece un hombre No, no lo sé No, no lo he conseguido No sé O sea, cuando lo he escuchado No lo he escuchado como un hombre Vamos a poner esto aquí para mis compis Bonito ¿Este mapa de dónde era? Este mapa es chino, ¿verdad? Sí De Lesion y Jink Y ellos son chinos, ¿verdad? Sí Claro, es que... Bueno, mapas japonés Tenemos el de rascacielos Pues hubiera coincidido muy bien, ¿eh? Dios ¿Habéis visto esa voz? Y ha sido en plan de... Ya hemos comido, ¿sabes? Qué guapo, tío Hong Kong Pero Hong Kong está en China ¿Ves? ¿O no? Hasta todo está cerrado, ¿no? Me hace matar al combate, tío Qué racista, tío Qué racista eres, tío Va a ser lo siguiente Rascacielos en Corea No, racacielos en... Japón Corea es... Torre Vale Pégame una voz, Rook Pégame una voz Pégame una voz y me motivo, tú Hay una crime, tío Ha puesto una cámara Si soy capaz de verla No soy capaz Bonitos de cuatro Oh, lástima que no encontró Un enemigo al de que acoplárselo Bueno, vas a esperar aquí Ricamente, tú Pero para algunos países Hong Kong se considera parte de China Para otros no Y para nosotros, España ¿Se considera parte de China o no? A mí es que no me líen ¿Dónde quedó? Hostia, para una persona Hostia, mira la cámara Para una persona nueva Hostia, no se ve nada la cámara, ¿eh? O sea, solo si está conectada Eh, está cubriendo aquí, ¿verdad? Sí, pero por lo que veis Está cubriendo la mierda Está ahí con caíd cubriendo Pero está cubriendo mis huevos, tú Se muera ¿Se habrán tirado trampillas? Esperemos que no, ¿no? ¡Arigato! Hombre, no, más encerrado Bueno, me quitan el escudo, ¿vale? Vale, cuatro para dos Muy bien, a Valkyria O Jager, perdón ¿Qué te acuerdas exactamente, caíd? Vale, ahora sí está Vale Ah, este está Coño, ahora sí está bien posicionado No me salía la puta Vale ¡Andyxistina! ¡Qué buena, mis mijos! Ve, coño, ve Para que luego diga Es que en mis directos Aprendí de todo, ¿eh? Tanto en mis vídeos y directos Que aprendí de todo Ahora es que yo siempre he considerado A Hong Kong Eh... Parte de China, vaya Ahora que ellos quieren hacerse Sus vainas Pues, ¿sabes? Pues estas vainas, mijito Vale, vamos a ir nuevamente Esto es El... ¿Quién es? De Predo ¡Arigato! No sé qué es Arigato Pero imagino... No sé si se escribe así, de hecho Pero me ha gustado Ha suena guay ¡Arigato! O es con H ¿Sabes que en China no hay casinos? ¿No? ¡Kineniruso! ¿Onde dónde está? Me topego Eh... No es plan de coña O sea, me mola, tío Como suena Me gusta Me podría acostumbrar, la verdad Arigato es gracias, creo ¿Ah, sí? Bonito, bonito Joder, si es que no veo como prendo Todos apunten a hacer una fotilla Va, esto ya es la última ronda Es que no sé ni... Arigato Arigato es gracias en Jabo Anda, que el otro también Vaya, freaky Freaky Nunca jugué a Jabo, tío No sé Me parece súper absurdo Aunque no, no me digáis spoiler De la película de Godzilla De Godzilla y de... ¿Cómo se llama el otro? De Godzilla y Kong No digáis porque va a ir baneado, la verdad Quiero verla ¡Arigato! ¡Arigato! Ahí no viene también Esto es una muy grata sorpresa, ¿eh? El tema este de ponerlo así Vale, ahí solamente... Vale, mira Lo ha hecho muy bien el tío Escucho en japonés, tío Vale Y encima acaba de escuchar Nightcore No sé, me mola muy de... Kanchu Un trocito, cuidado Coño A mí me viene A mí me mata, ¿eh? Empaca a mi casa, tú Estoy teniendo mucho que dar con aquello Vamos a comprar esta voz con la del español No sé qué No sé qué está justo en ese ángulo, tío Pues no viene para aquí, tú Vale, una trampilla Vale, vemos ahí el centro de... Mira, si lo veo de recta, nada Esto que se la lleva Eso podría arreglarlo ya después de 10.000 años, ¿sabes? ¿Cómo es posible que un aparato se vea más en ángulo que de forma recta? Tiene sedas, me parece ¿Hay un drone aquí? Qué grande, mis chavales Pues no vamos a hacer necesariamente nada en esta ronda, ¿eh? Aquí se me ha hecho escuchar a alguien Pero lo han matado o ha dejado de pusear Diré que lo han matado Me ha cambiado hasta la tipografía de los nombres, tío Qué bueno Guapos, mira Si os mole y tal para otro... Para otra partida y tal Podemos ponerlo en otro idioma, ¿eh? En árabe o en japonés O sea, japonés no, perdón En japonés me molaría ponerlo más veces O en ruso ¿Cómo diría las cosas en ruso, tío? Viento es para atrás, según veo, ¿no? Estaba por aquí, pero se ha tirado, ¿verdad? No 20 arriba, ¿vale? ¡Póngale, perro! Ay, hubiera sido bonito el guanta, pero bueno ¡Arigato! ¡Onichiwa! No sé qué es conichiwa, pero suena guay Y lo dicen como muy de... De chili Oye, me ha gustado, ¿eh? Ahora, aquí no dirá nada Se peinará en japonés, me imagino ¿Te imaginas? Bueno, está divertido, ¿eh? Las voces, cuanto menos... Muy curiosas, tío Me ha gustado Mira, la tipografía sí que es cierto que no me mola Que la hayan cambiado, pero bueno Está bien Mucho más potente la tipografía, tío Hostia, digo, ¿qué es esto? Me he quedado flipado Digo, ¿qué mierda es esta gente? Digo, ¿cómo que 30? ¿Qué es 30? ¿What? O sea, no sale... ¡Wow! O sea, claro, me he cagado ¿Cómo que 30? Estoy en mi cuenta principal Que es el nivel 305 Me he cagado, tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!